Hola, soy Dariel y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube ya que es gratis y no cuesta nada y así seguirás apoyando este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. También tenemos nuestro canal secundario de YouTube que es The Gameplay. Todos los links los dejaré en la descripción del video. Y no se te olvide de activar la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevos videos que suba. Chicos, y para todos los que juegan a Fortnite, no olviden de pasar por la tienda de objetos y darle en apoyar a un creador y escribir el código de la suerte de Dariel así ganarás muchas victorias royal. ¿Qué tal filas? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estamos acá porque quería hablarles acerca de los pantallosos azules que he tenido últimamente. Bueno, había tenido últimamente porque ahorita pues ya lo hemos solucionado. Ya le hemos dado una solución y ya no nos pasa nada. Así que específicamente quería hablar acerca de uno en específico que es este. Quería hablarles yo sobre esto. Te tiré a esta leyenda que dice Memory Management. Perdón mi inglés, pero se pronuncia así. Memory Management. Exactamente eso. Para los que no lo sepan, esto yo lo había solucionado instalando drivers con el Drive Booster. Que también había hecho un video anterior. Pero esa era una versión gratuita. La versión gratuita no te descarga todos los drivers. Aunque a mí la primera vez que me pasó lo de los pantallosos azules, pues lo logré solucionar con la versión gratuita. A comparación de la versión Pro, que te descarga totalmente todos los drivers que necesita. Incluso hay unos que necesitan específico y tú los puedes buscar individualmente, pero a algunos no los puedes encontrar. Pero específicamente el problema de este es que si te sale varias veces, este problema es que tu computadora tiene dañado ya sea el disco duro o la memoria RAM. Cualquiera de los dos. Yo tengo dos memorias RAM de 8 GB que en total hacen 16 y un disco duro de 2 TB. Específicamente es una HDD, es mecánico, no es la SSD, que es de estado sólido. ¿Qué fue lo que yo hice? Como ya supe que esto era basado en lo que es la memoria RAM o el disco duro. Ahora, esto es lo que van a hacer ustedes. Para hacer las pruebas que vamos a hacer ahorita es necesario tener instalado. Bueno, nada más sería lo que es Epic Games, que ustedes lo pueden ir a encontrar muy fácil. Es lo que es Google Chrome, ustedes escriben Epic Games y acá pues nada más esperan a que abra. Acá le van a dar en descargar, se les descarga el instalador y ustedes nada más ya solo lo instalan. Bueno, ya que están solamente acá, en esta parte de acá les va a aparecer Fortnite. Pero si ponen el mouse encima va a aparecer empezar o descargar. Ustedes todavía no lo descargan. En dado caso de que tú ya tengas Fortnite instalado, lo que puedes hacer es irte al Unreal. Le vas a dar en instalar motor. Esto es como lo mismo, otra vez la descarga. Pero todavía no lo vayan a instalar. Ustedes lo cierran y después hacemos lo siguiente. Esto nos va a ayudar a hacer las pruebas de disco duro y RAM. Si ustedes cuentan con dos memorias RAM, ustedes tienen que quitar una para quedarse nada más con una. Luego de que ya hayan quitado una RAM de su computadora, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Encienden otra vez la computadora, inician Epic Games y ahora sí, empiezan a descargar Fortnite. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en Google Chrome y van a empezar a abrir cuatro ventanas. Bueno, en una ponen una canción que ustedes quieran o que a ustedes más les guste y después abren una quinta. Que ustedes van a entrar en Facebook y van a estar un rato ahí mientras se descarga el juego de Fortnite. ¿Por qué hacemos estos dos? En primero, ustedes recuerden que Google Chrome siempre consume mucha memoria RAM. Segundo, lo que es el programa de Epic Games, al momento de estar descargando, lo que hace es que ya empieza a consumir lo que es Internet. Internet empieza a descargar, empieza a leer el disco duro y de último está empezando a escribir en ese mismo instante todos los archivos descargados. Y es como que si estuviéramos saturando la computadora. Ahora, con nada más esa RAM que tenemos ya instalada en la computadora y la otra que hemos retirado, van a estar viendo si se les crashea lo que es la pantalla del Google Chrome. Y les aparece esto lo que es, no se puede acceder al sitio web. Miren si a ustedes les aparece esa pantalla o en otro caso puede que el programa de Epic Games se vaya a crashear y se vaya a cerrar. En ese momento puede decir que tiene poca memoria la computadora y por eso se ha crasheado y después pueda que les dé el pantallazo azul otra vez. Si no les aparece nada, se instala Fortnite y todo continúa normal con tu computadora, pues le atinaron a la memoria RAM que está dañada. Ahora, si se les ha crasheado todo y les vuelve a pasar el pantallazo azul, si es así, ustedes tienen que quitar la memoria RAM que tienen ahí. Instalada en la computadora, la quitan y la otra que habíamos quitado anteriormente la vuelven a colocar. Hacen el cambio y vuelven a hacer lo mismo. Abren Epic Games, empiezan a descargar, abren ahora Google Chrome y empiezan a abrir otra vez pestañas con alguna página como YouTube y en la última Facebook. En la de Facebook ustedes van a tener que estar usándolo un buen rato y estar escuchando música. Si les pasa otra vez lo del crasheo y se les vuelve a pagar la computadora, definitivamente sería el disco duro y tendrían que reemplazarlo. O también lo que pueden hacer es que ustedes puedan probar con otro disco duro. En este caso, podemos conseguir discos duros sólidos que son mucho más baratos. En este caso, como ven, este disco duro, esta SSD, que es una unidad de estado sólido, es como una memoria USB, pero es diseñada como un disco duro. En este caso, esta de 120 GB, que cuesta 225 quetzales. De hecho, no es tan caro, pero nos puede ayudar a salir de dudas. Y también lo podemos seguir utilizando. Bueno, lo compran, quitan el disco duro que ustedes ya tienen, instalan este, instalan el sistema operativo, instalan los drivers y vuelven a hacer lo mismo. Como descargan Epic Games, una vez que ya lo tienen acá, hacen lo mismo. También se van a tener que descargar el Google Chrome, porque cuando ya instalas el nuevo sistema, pues no te trae nada. Instalas, vuelves a abrir, abrir 5 pestañas y en la última Facebook, escuchando tu canción favorita en otra pestaña con YouTube. Bueno, en ese caso ya habríamos salido de hacer todas las pruebas. Yo hice todas las pruebas, en el caso mío lo hice al revés. Primero compré el disco duro sólido, pero resultó que fue una memoria RAM que estaba dañada. Pero yo a ustedes se los voy a dar en orden, porque no quiero que hagan lo mismo. Y ahora me quedé con una sola memoria RAM de 8 GB, y ahora tuve que mandar a comprar otra. Espero que te sirva este video, esta es mi experiencia, como yo lo he solucionado. No olvides dejar tu like, puedes suscribirte a mi canal, y nos vemos hasta el siguiente video, y que tu problema se solucione. ¡Suscríbete al canal!